Esas son mis cuentas de humor Que no me haces daño, Garen Aprende cuál es tu lugar Mira, 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 tu lugar es este Aquí, con ping y pong Y pong ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! Pero, ¿cómo puede hacer Tanto calor? Adelante, Azir Te lo he dejado gratis Era todo una estratagema Para fedear a mi pollo Dale, pollito